Música 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 Güey había una opción para que no se viera así pero no Música 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 Permítame, permítame Visualización Música 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 Uy mira se ve verde wey, a huevo A huevo se ve más verga así no? Wey yo lo puse verde porque está azul Ocasiones, este no es emulador es una consola Se llama Mininess Este responde mucho mejor, neta si me mame wey Es en serio you fucking piece of shit Es en serio wey, osea what the fuck? Tengo que ser grande para... Creo que fue el control, no no este si fui yo Fui yo, fui yo, fui yo Pensé que le iba a caer encima wey Wey que pedo wey 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 Espérate, 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 espérate Vamos a empezar de nuevo Vamos a empezar en todo tranquilo Tranquilos señores, tranquilos Ahí esta, vamos a jugar Me estoy queriendo, me estoy confundiendo No, los controles responden muchísimo mejores wey No voy a matar nada porque esa madre me... Wey what the fuck? Mira me lo va a quitar, me lo va a quitar No, 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 aquí no hay like, no hay like, no hay like Cuantos son de esos? 5 en cada uno no? Verga Es enserio puto dragón que te diste la vuelta wey Mira esa mamada, no quiero saber Are you fucking kidding me bro? Are you fucking serious? Dime que hay otro, ok, mas te vale A mi iba yo en verga O Sin comentarios Que pedo? Que os gusta papi, la voy a hacer un pinche retro pai de PC directo así sin mamadas full hd este? nomás lo arranco así? si lo voy a seguir pasando a la verga hay dos ah no todavía no estar batallando pero verdad que tiene delay esa madre aquel es el aparato es por eso ese? si ya estuve investigando y esa madre es así así es espera guan es que no se puede no se puede ser pro así pero wey como aquí si jala machine es que esa consola es diferente cual esta? es otro tipo de consolita wey más potente eso es lo más básico que hay ok y aparte mis pendejes si tiene que haber poquillo pero no si si yo si batallé un chingo con el delay cuando jugué ah ok ok este que te dejaron esas largas? el profe dijo que si ahorita qué horas a las 12 nomás vean qué pedo qué van a pedir pues no han mandado mensaje ni nada wey no pero si no vale no te preocupes no te preocupes no te preocupes yo también te amo what uh ah el 90% de tus perechim A tu madre, idiota. Órale, órale. Gracias, Echero. Are you fucking kidding me, bro? A tu madre. A tu madre. D perpetua... D Mai, t식 Expert, da... El Rekwipado y el WiiWiWik Wai esta fai, se esta mamando wey Un gusto saludernos tambien gente, un gusto, un gusto Continuar en safe Van a ver que le voy a poner al Super Mario A esta puta mamada, van a ver No lo vas a terminar más rápido que Capomo A ver, ¿cuándo dilató Capomo? O ese es fuego, ¿eh? No mames Creo que se mete solito No sé, güey, no sé No, 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 no Pinche topo Estás igual que yo de panzón, güey Aguántame yo, che, no te voy a seguir, mi querido Ay, güey, me cae Mi querido corcel, no te voy a seguir, espérame Ahorita regreso Tuntú, miéntame la madre, dice No, carnalito, ¿por qué crees que te miente la madre, güey? Nada como tener algo original, ¿verdad? Que bueno, no es original esta A la verdad, ve ahí A la verga, pensé que me iba a ir Pero no O sea, le pegué a todo, güey, menos esa mamada Vales verga, Mario Vales verga Me imagino a Tuntún vendiendo algo que A una señora diciéndole Buenas ¿Cómo le va a ver ese producto? Ese producto vale verga Yo le decía que se lo compré a Agüepo La verdad no vale la pena Nada como este pinche mini NES Quiero la de Nintendo, güey No sé dónde conseguirla, güey, al chile Creo que abajo había Había un lugar donde te podías aventar, ¿no? Hacia abajo Y había otra de esas madres No me acuerdo Dúdúdúdúdúdúdúdú ¿Qué onda, Medina? ¿Cómo estás, viejo? Bienvenido. Ya, la valí. Ya valí verga, ya valí verga. No, ya valí verga. ¡No! ¡No te caigas! ¡Hijo de puta! El panadero. ¿El panadero con el pan o qué? Güey, me hacen falta dos de esas, güey. Creo que ya voy a la final. ¿Dónde está mamada, güey? ¿Qué pedo? Me hizo falta una, güey. ¿Me hizo falta una? ¿Dónde estaba, güey? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo vendrán de nuevo para armar algo? Pues, nada más que le den chance a... ¿Ya sabes quién, güey? Yo con gusto iría, güey. Pero, pues, solo. ¿Por qué voy, güey? La cosa es ir acompañado. Y comer pollito de vez en cuando. Tenías que usar el T20, dice. Juego, otro juego. Espérate, espérate. Estamos avanzando aquí, güey. Yo no sé por qué estoy agarrando tantas cosas. Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Alguien más me dice Cree que tú me pareces simio Como va a ser loco Puede ser como un simio No quieres ganarte un pinche baneo ahorita Para rolar Como simio hace tu jefa Cuando se la están chingando a la verga Y no vengan Ay, te estoy lleno, me tiré a tu jefa Me vale verga Eh, creo que ya la cagué Señores No, no, todavía se puede Todavía se puede Eh, Yoshi Espérate Con tu puta madre Somos compas, güey A la verga Yoshi Chinga tu madre Te moriste, perro No aguantaste la presión Eres un idiota, Yoshi Eres un estúpido, Yoshi A la verga Ahí viene la simia de tu mamá Ahí está la puta simia de tu madre A la verga Así hace tu puta madre A la verga Ahí está, ahí está Así hace tu mamá Güey, tu puta madre Verga, viene un castillo Y soy malo Para estas madres ¿Cómo hace tu mamá, carnal? Así hace tu puta madre Güey, güey Ah, esta mamada, güey Me caga, güey Soy malo Soy malo Juega Donkey Kong, carnal Aguanta Pues deja Termino eso, güey Ah, no Termina lo bien Verga Es el tuntún ¿No? ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! No, espérate, espérate, Mario Espérate, espérate No Creo que me lo tenía que llevar, güey Pero bueno No le quiero jugar al vergas La neta Y no me quiero morir Hola, Manuel ¿Cómo estás? Ah, la verga Aquí sí No me acuerdo muy bien ¿Cómo estás? Esta huevada Ya saben que yo soy un noob, señores ¿Cómo hace tu jamá, güey? Güey, güey Ya va, la verga Ya va, la verga Ahí está Ahí está A tomar por el culo, chaval ¡A tomar por el culo! ¿Se acuerdan que Delta lo jugó y se murió como 20.000 veces? Comenta, hijo de simio Güey, si vienen a insultar aquí es que se tienen que aguantar Es parte del show Yo digo, tú me dices Y a la verga, güey No te achicopales, carnal Puedes decir lo que quieras O de, hey, no te metas con mi jefe Y punto, ahí Te entiendo Habla, carnal No hay pedo Habla, habla Bienvenido Luis Velásquez Lleva 16 meses conectado con nosotros Gracias, carnalito Por ser parte de la pinche Obis Army Ojo, ojo No fomento la obesidad Así es que Si puedes hacer ejercicio Ve y hazlo Ya que yo no puedo Por huevón ¿No? Porque no puedo otra cosa Ok, soy gay Pues me vale verga, Santos Adelante, papá Adelante Entonces, ¿pa' qué sales con esa mamada? ¿Cuándo te dije que te banearan? No, yo nunca dije que te banearan En ningún momento dije que te banearan, Carlitos Carlos Real No fake Nada más que sí Me exalté como de Oh, así hace tu jefe La verga Nunca dije que te banearan ¿Te banearon, güey? A ver, ¿quién putas lo baneó? A ver, ¿quién lo baneó a mi compadre ahí? A ver, a ver ¿Quién fue? ¿Quién fue? Quiero saber Levante la mano El pinche vato Que lo baneó a la verga ¿Quién lo baneó? ¿Cómo hace su jefa? ¡Wiii! ¡Wiii! Ah, quizás yo fui Nadie Nadie Eche mentiroso Ok Entonces, nadie te baneó Hola, Cantú ¿Cómo estás? Welcome, welcome, welcome To the Beast Army Dime quién te baneó, carnal Ahorita lo pinche mocho A la pinche espadita A la verga Dime quién fue Dime quién te baneó Van por mentirosos Casi ni hay mods Javier Yo no fui ¿Qué onda papi? El pinche Mario Salvo un pinche huevo Se va a desayunar Un huevito Este verga Continuar en safe Fui yo sin ser mod Fui yo sin ser mod A la verga Verga la puta madre Hijo de puta wey Hijo de puta wey Déjenme suerte señores No No Agüevo vida Chinga tu madre wey me dio un agua a la verga wey pero porque sale para el otro lado el hongo hongo idiota ok ya me dieron esta mamada no pendejo mira 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 todo pendejo si o no anda ya va Yoshi eres una verga muerete la verga compa me hace falta uno wey no mame se mamo wey se mamo mi compadre buenas noches Paco como estas bienvenido se mamo mi compadre wey se mamo wey wey desde el principio what the fuck wey no llegamos al safe o que wey esta madre tía wey es que ya le puche wey wey porque me mandaron hasta el final wey digo hasta el principio es en serio hijo de puta wey en serio que nada mas me vas a dar una vida hijo de puta a la verga casi muero otra vez fue lo que no entiendo porque no me da es en serio pendejo a la verga Mario oh es que mira tenía que venir pa acá wey mira 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 creo que esta madre tenía una opción tenía una opción creo que esta madre tenía una opción permítame tantito ya nueve mesesitos tum tum se va a armar la carnita asada wow que se hace muchas gracias eh los demás no te dan nada ok espérate había para rebobinarle la X wey ok ahí ya le pucho ahí what what que dime que se guardo wey que vergas no wey se podía rebobinar ah mira 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 tu puta madre wey vale el verga Mario al chile wey no te mames se esta mamando este hijo su puta madre mira 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 venga tu madre pendejo al chile wey ay ay eh a la verga hey se puede rebobinar señores yo se que se puede no me des nada no me des nada hijo de tu puta madre mira wey se puede rebobinar wey todo puñece ok no la cagues gordo concha tu madre ahí está wey como puta se agarro la mamá no le vas a wey como no hijo de puta alguien sabe como le quito la puta mariposita a esa mamada para donde vergas me metí what wey con cual putas vuelas wey wey con cual planeras wey ah ok tengo que subir Ok, ok, ya vi, ya vi Wey, que pedo? Wey, como se hace? Wey, como lo hago? Para que haga esa mamá? Corres? Luego brincas, eh? Y eso, para abajo y para atrás Para abajo y para atrás Para abajo Y este error vuelvo Tu pinche control no lo le estoy instalando El otro A ver Ahí Y agarra bolitos Cuando la capa se estira Es cuando subes bolitos Ok Gracias No hay miedo 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 Doctor un volo si o no raza? Wey Wey, esta madre tiene años que no la juego Wey Tienen que entender mi idiotez A la verga el tiempo? Eh, avisen mejor de la verga No mames el tiempo, me va a matar el tiempo Wey 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 Y de todas maneras no las agarré todas Me vale verga Ya me voy a la verga Ya me mataron Ya me mataron Chingas a tu madre Yoshi Muerte a la verga No me importas wey Ah No te mames esta mamada aquí Ah Toma por el culo wey Ya me morí Ya me morí Ya me morí Me falta una wey Me falta una No mames No mames Chingas a tu madre Chingas a tu madre wey Muy negro, sabroso, como estas? Que andas cada vez bienvenido aquí Viéndome como manquear wey Me hizo falta una de todas maneras Tanto pinche pedo Rebobine vale verga Pa esa mamada La llave esta arriba, este mundito también esta medio No mames No mames No mames Ahora ya haces speedrunners No, no, mami, no, no Creo que te puedes meter en uno de estos, ¿no? Verga, sube, sube, sube Creo que te puedes meter en este Sube, sube, sube Oh, no, ¿en cuál se mete si eres? Ya morí, güey Ya morí, ya morí, ya morí Concha tu madre Era en ese creo que me podía meter, güey Ah, la verga, güey No lo puedo creer ¿Estás en serio? ¿Estás para el otro puto lado, pedazo de mierda? Y ahorita me mata porque se va a levantar tu puta madre A la verga, casi se me va el hongo, güey Casi la cago, casi la cago Ahorita creo que te puedes meter en uno de estos de acá arriba, güey, pero no me acuerdo en cuál, güey Es en serio puto pájaro de mierda, güey Mira, mira Mira, mira Y nunca